Música La oscuridad llama a la violencia La sombra pasacra en la noche La calma reluce en su instinto La sangre utiliza su secuencia y terrorismo El rojo color preferido Pizaras entrañas y tripas La vaca solo el daño Pizaras privar una vida A ajustar, a ajustar, a ajustar, a matar A ajustar, a ajustar, a ajustar, a ajustar, a ajustar, a ajustar A ajustar, a ajustar, a ajustar, a ajustar, a ajustar, a ajustar Cada facilla sin quien lo guardará Mutilar Cabeza sin cuerpo La carne y el cuello Infundir el miedo, terror, horror, amor, dolor Cicos y su mente Que ocurren de mente Que usar de toda la gente ¡Este es el instinto de muerte! ¡Es el instinto de muerte! El que los mueve y los orilla Es inacto en los asesinos y toda la gente los tiene en su vida ¡Este es el instinto mortal! El que los mueve y los orilla A destruir, a violentar Es lo que quedó en un rato nuevo ¡Astrosis! Psicos y su mente Con los que ocurren de mentes ¡Este es el instinto de muerte! 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 ¡Este es el instinto de muerte!